Bueno, pues, a ver, yo fui de Berta, que fue en la calle Desengaño, que me fui con Alomar Rodríguez, que algunas conoceréis, y dijo, lee a Berta la tira, era... Y después tuve la suertísima de que Miguel Rojo, que está por ahí detrás, me invitó a lo que él dijo, una cena de poetas. Y aquí estabas tú, entonces yo estuve en un momento pan, decir, no me puedo creer que esté conociendo a Berta García Páez en persona, a la cual yo había recomendado fervientemente a nuestra vida, a Kelsi Baneida, para que tradujera su libro al inglés. Y pienso en Berta, y pienso en todas las veces en las que la he escuchado recitar, y la he escuchado hablar de su trabajo, todas las veces que he leído su trabajo, y la verdad es que siento muchísima admiración, muchísimo amor, y muchísimo deseo de entrar en los mundos desconocidos y misteriosos que Berta propone en su poesía. Y pienso, madre mía, esta chica es muy culta. Y sabe muchísimo de palabras. Sabe mucho de palabras antiguas, y de palabras muy modernas, y de palabras que aún no existen. Hay un madre, que de referentes, voy a estar a la altura, por favor. Y entonces yo sé que Berta no me invita a presentar su libro pensando en ninguna altura, sino que está pensando en las cosas como en el corazón, en los libros, en las tres en raya, en los idiomas. Y en los idiomas que sabemos, los que no, está pensando en las canciones, está pensando en el cuerpo, en la sabiduría popular, o quizá no está pensando en ninguna de estas cosas, pero hay madre que es que además de todo, Berta es muy graciosa. Qué divertida es Berta, y sabe muchos nombres, y sabe muchas figuras retóricas, y ha escrito mi nuevo libro favorito, Otra vez. Guau, qué divertida es, madre mía, con nosotros, qué gracia va, eh. Bueno, muchas gracias por invitarme a presentar este libro, que es una hermosura, es una maravilla, y que pues me hace mucho feliz estar aquí conmigo. Bueno, es que me he quedado loca, por lo que acabas de decir, estamos ahí tomando un vino, hablando de tonterías, y de repente esto aquí. Impresionante, y la razón por la que te he invitado, creo que ya sabes que es como, hay dos vías, una la amistad, extrema amistad, extrema amor por tu persona, y por otro lado como artista. O sea, yo te admiro muchísimo todas tus facetas, que no son pocas, y claro, me parecía impresionante poder contar contigo, la verdad, y encima dijiste que sí, y era un libro heredísimo. Que no os detenga la longitud, la longitud es maravillosa, o sea, si veis series que duran, ¿cuánto? Mil horas, podéis leer Corazonada del tirón. Claro, en orden. En orden, de hecho, de esto hemos hablado, es verdad que, o sea, yo lo he leído en orden, como porque a veces soy una alumna aplicada, pero también porque tengo la sensación de que es un libro que tiene un sentido, y hemos hablado de ello, y pues en efecto hay un pensamiento detrás de este orden, y creo que está bien leerlo así del tirón, evidentemente no en un solo día, pero quiero decir, seguir este camino que Berta nos ha trazado, creo que es bastante importante, y os invito a hacerlo, y os prometo que no os vais a arrepentir para nada. Entonces vamos a comenzar leyendo con una reseña que ha salido ya, una reseña anónima, no sabemos de dónde ha salido, es increíble, y pues la vamos a leer juntas, ¿no? Venga, pues primera reseña de Vivo en el País de la Fantastía, que es uno de los libros, bueno, libros entre comillas, que forman parte de Corazonada. El último y largo libro de la famosa y pirucha poeta valenciana Berta García Faez, seudónimo del todavía más famoso Don Antonio, pintor argentino, publicado en 2023 por la editorial Avella Varsovia, tiene tres títulos, según el día de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Un gran libo, una maravilla, y se había lapeado del caballo y caminaba por entre avellanos y agabanzos, traducción de Javier Aldiñana Serat. En la portada, según sea el día de la semana, acalorado o impávido, se va redibujando el título apropiado con colores cálidos, frescos o barbiponientes, por una mano visible de gran persona que agarra el palo y golpea la piñata. Pero si al lector A no le ha gustado el título, que se le ha presentado en su ejemplar sin avisar ni dar tiempo nada, y que se ha caído como un caramelo de Dios en una tarde de amena lectura en un tabú de pico, no tiene más tarde el día de la semana. Gran acierto de diseño. Gran acierto de diseño. El tema que atraviesa un 10% del poemario es el de la errata. Dice o lo que sea uno de sus más deliciosos sonetos. Un gran libo. Algún día escribiré un gran libo, a great buck. Algún día escribiré a great buck. Surgen entonces, junto al dorso del lomo de un libro de enormes y atractivas espaldas, un mundo de insectos faladeadores, unos duros, un leporidete y un distinguido rumiante. Se conoce que son el mismo ser por mor de alguna portentosa proporción mutua. Visiblemente, la autora posee una gustativa papila un tanto errática, aunque es de apreciar su dominio del francés. Si tenemos en cuenta que esta, la autora o la errata, a menudo no se nombra como tal, sino que se aparece en vagorosas metáforas, un carnero de tres patas, una señora simpatética de tres infancias, algún tipo de algo que canta misa católica en Amárico, cabe hacer a mano una lectura literal. La errata que del azahar produce chapas compactas de nejas blancas, ámbar llano, pegajosa lluvia de entrañas. La errata que se tira por un tobogán, como un caballo que sale y le dispara, y cae de culo en la cumbre, ligeramente nevada y cambiada por un lado. De ahí los sobresaltos que marcan con agua el lento transcurrir de las pátinas. ¿No es maravilloso triste el tiempo? La palabra novio no aparece ni una sola vez. Cosa notable, hueco que se nota entre la palabra patata caliente y la cosa de la mano fría. Teniendo en cuenta lo que le venía achacando, achazando la crítica a la autora a saber que no hacía más que una poesía de novio, escaso acierto del diseño de lectura de la crítica, puesto que, como ha señalado recientemente mi gato, esta etiqueta no venía reteniendo ninguna base en la realidad de los textos, puesto que cuando García Faed, autónoma pero artrítica, decía todo el tiempo, en teoría, novio, decía con toda certeza, novio. Repetición significativa, novio por aquí, novio por allá, que apunta a un desprecio total por el ideal del poeta visionario que dice yo y quiere decir o dice universo. Así como a una revalorización de todo lo negativo en general y de la acción verbal en detrimento de la natal en particular. Total, que en una maravilla las palabras no y yo salen cuatro veces contadas. El yo confesional se abandona en la bahía, llega a buen ritmo, a buen puerto, un fabuloso yo a confesional, que como el poema es un lugar público, nos reza como gran acierto de la distribución editorial. El otro tema que abofetea a se había apeado del caballo y caminaba con adulta crueldad desde la atriz del grito imperativo impersonalizado es el de la rebeldía. A veces la rebeldía puede ser cuestión de decir pues yo, pues yo, seguido de una espaciosa frase sintácticamente correcta, completa y pizpireta. Desde la A a la Z, con rima fina, desde pues yo, la A digamos, hasta un mismísimo digo yo, porque es que soy un yo, qué pena, creedme, quién fuera un agavanzo, la Z. Al fin y al cabo, arguye la autora universal, hacer como que no hay un punto de vista italiano es un poco como hacerse el portavoz del pueblo o del espíritu santo, y tristemente la nariz de uno siempre se avista por entre las moreras. Rechazar el lenguaje, dicen mimético, porque el funcionamiento del lenguaje y de la subjetividad es de todo menos voluntario, individual, personal y mimético, sería caer por el tobogán de otro tipo de, por descontado, mimesis. No es más acertado, responsable y menos congruente o solidario, conjugar o no conjugar y acabar o no las frases y las tramas. Lo único importante es lograr un olor a la cajita de la música, ¿no? Con todo esto, cuando hablamos de la errata, ¿qué significa la A? ¿Anuncia una dirección? ¿Un complemento directo humano o humanizado? ¿Una indirecta? ¿Anuncia otro verbo? ¿Fruir? ¿Quién sabe? El tía faet se ha superado en disparates. Enhorabuena. Anónimo. Pues este anónimo sabe muchísimo de este libro y ha escrito la primera reseña maravillosa. Y ahora le hacemos un montón. Y bueno, pues yo he preparado algunos temas para que charlimos, pero confío que también nos podamos salir de la tangente si es necesario. Y justo venía pensando en que hace un tiempo tenía ahí una lectura con Luz Pichel y estábamos repasando qué íbamos a hacer y Luz me dijo, yo le dije, mira, es que quiero incluir este poema que acabo de escribir porque me he enamorado. Y entonces Luz me dijo, y de broma, leas un poema que acabas de escribir porque te has enamorado. Y yo le hice caso a Luz Pichel, pero por el interior pensaba, pero es que yo lo quiero leer ahora, porque es ahora cuando tiene sentido. Luego ya se verá qué pasa, seguramente no tenga el sentido nunca más. Y leyendo Corazonada tenía la sensación de que Berta, de que tú nunca, ahora me vas a decir, Darlin, por supuesto que sí, de que nunca hubieras hecho una cosa así, ¿no? Porque tu urgencia tiene que ver con el paso del tiempo. Y este libro tiene todo que ver con el paso del tiempo. Vais a ver los poemas que tienen una fecha, pero que también se proyectan en el infinito. Y que son textos que nacieron a lo mejor en origen hace mucho tiempo, pero no has tenido prisa. No has tenido esa prisa que Luz te hubiera dicho, Berta ni de coña, pero no hace falta que Luz te lo diga, porque tú misma te lo has dicho y has tenido paciencia y has dejado que las cosas como que se posaran. No sé como qué relación tienes con los textos, pero igual nos podías hablar un poquito de esto. Sí, creo que te diría que cuando no se vea así como muy fuerte, está bien igual. O sea, hablando así, ¿me oís bien? Vale. Te diría que no puedo decir automática, pero creo que son las dos cosas a la vez, ¿no? Como que una cosa es armar el libro, y ahí me tomo mi tiempo. En este caso, no lo he contado, pero creo que son 12 años, ¿no? Desde el primero, desde el más antiguo hasta el momento que leí por terminado el libro, es mucho tiempo. Pero la urgencia sí que me parece importante, tanto como leerlo en público como a la hora de escribirlo, ¿no? Como hay algunos poemas de este libro que empezaron en 2012 y que he ido modificando y que han pasado por quizás 30 versiones, pero hay otros que de hecho los escribo del golpe y ya nunca se modifican. Y hay tipo, uno de ellos, uno de los poemas de amor, que recuerdo haberlo escrito, igual que hablo de dos semanas después de conocer a esa persona, escribirlo de golpe y idealmente nunca se acaba, ¿no? Como que capta ese momento de amor total y que no tiene como fecha de caducidad, ¿no? Entonces diría que son las dos cosas, como que volviendo a la idea de la relación con los poemas y a la idea de cómo se llama el libro, que me parece que también querías hablar de eso, ¿no? De cómo se llama el libro. Sí, quería hablar de eso sobre todo porque, bueno, cuando lo leáis lo vais a ver, pero hay una estructura que creo que es bastante clara, pero que tiene muchas idas y venidas, ¿no? Hay como lugares en los que vas aterrizando y este amor, amor y lenguaje, lenguaje, lenguaje y amor y temas que coges en un momento, los sueltas, dejas como que se vayan posando y luego los retomas otra vez. No sé cómo te lo has planteado, cómo has llegado ahí, que me imagino que no ha sido fácil. No fue nada fácil. Realmente en los dos últimos años, o sea, ahora de eso hace tres, los dediqué a pensar la estructura porque me rayaba muchísimo como la relación entre los poemas, cómo cambia la lógica de un poema cuando sale después de otro, ¿no? Entonces probé varias ideas, probé hacerlo todo completamente cronológico y era un poco caótico. Luego probé hacerlo temático y ahí vi que no funcionaba porque se metían en lo temático estilos y lenguajes y temperaturas muy distintas, pero cuando hice la prueba de hacerlo temático sí que hice el ejercicio de como destilar, no tanto el tema como pongamos la palabra más importante. Y había una palabra muy importante que era amor, que luego me di cuenta de que incluía poemas de amor, pero también poemas de familia, de amistad, digamos, amor. Luego poemas de lenguaje, pero de lenguaje de nuevo en un sentido muy sencillo como poemas sobre qué es este poema que estoy escribiendo, poemas sobre qué pienso yo sobre el lenguaje, es la palabra poética mágica, sí, no, es un milagro, sí, no, es esto de la conciencia entre significado y significado, etc. Pero luego también... Ah, vale. ¿Seguimos andando? O sea, hablando y nos andamos. Sí, seguimos hablando. Ah, vale, vale. ¿Se oye? Sí. ¿Qué está diciendo? Ando temas... Ah, sí. Luego, lenguaje en un sentido amplio, también incluyendo la idea del género literario. Hay muchos poemas que reflexionan sobre qué es un género literario, ¿puedo mezclarlos? ¿Puedo escribir una novela en verso, pero que se arme a través de etimologías, ¿no? Cogemos etimologías y vamos a ver qué trama hay detrás, etc. Y luego ahí el tercer tema, entre comillas, o gran palabra, sería como autorretratos, ¿no? De mirarte al espejo y ver qué onda, qué es esto, voy a plasmar mi momento o mi espacio, ¿no? Luego, por supuesto, esos grandes temas se van mezclando y por eso puse lo de amor, amor y lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, la estructura al final tiene que ver con lo que he llamado estaciones, que es básicamente eones, épocas, instantes, rincones, mezclando el espacio y el tiempo, ¿no? Como creo que estos poemas forman parte de este universo, estos poemas forman parte de este universo. Y así lo he ido organizando. Entonces, digamos que mezclo lo temático y lo cronológico. El otro día estaba leyendo el libro de Paul Wasch en el que Marina Garcés dice que Paul le dijo quiero hacer un trabajo sobre el amor y la poesía. Estaban paseando por el macro. Y continúa su gesto sereno me hacía pensar que no se trataba de un error ni de una broma y que esas dos palabras escogidas por Paul Wasch, como dos corazones entre las manos, podían decirse de nuevo. Y pensé, bueno, Berta creo que tiene clarísimo desde hace mucho tiempo que esas dos palabras pueden darse la mano totalmente y caminar a muchos otros lugares que a lo mejor no son los que de primeras pensamos cuando hablamos de amor y poesía, ¿no? No sé si de pronto nos quieres leer... No sé, con los chicos y los chicos que tienes guardados en tu habitación. Ah, sí. Sí, así como un poco para... Venga, te parezco. Sí. Dale, sí. Abajo. Una vez. Sí. Vale. Que sí, efectivamente, de hecho, son sinónimos, ¿no? Si es que existen los sinónimos, poesía y amor, para mí es lo mismo, realmente, ¿no? Porque tiene que ver con la conexión con la otredad, la magia de la diferencia, la tendencia a la unión, que creo que eso os suena a amor, ¿no? ¿Y por qué es lo mismo en poesía? O sea, pues porque en poesía, creo yo, conseguimos superar la distancia entre la palabra y la cosa, ¿no? Que es una cosa como muy objetiva y muy científica y si no, no existiría en otros idiomas. O sea, quiero decir que no es más verdadero decir vaca en español que vaca en francés o en italiano, en teoría. Pero luego en la práctica, en poesía, en efecto, cuando digo vaca, estoy refiriéndome a algo que no podría llegar a captar sino con esa palabra. Porque la palabra está impregnada de sentimentalidad, memoria, en fin, de un montón de cosas. Entonces, es lo mismo. Es lo mismo. Fernando. Entonces, no sabía que iba a leer este poema, pero lo voy a leer. Pero ya me has dicho que existe la posibilidad, ¿no? Existe la posibilidad, lo que es largo. Pero me parece bien. Yo tengo la sensación de que hay bastantes personas que estarán deseando escuchar este poema. Y además veo afirmación en el ser público. Vale, este poema se llama Me gustaría meter a todos los chicos que he besado desde el año 1999 en una misma habitación. Es de 2015. Y este es uno de esos poemas de composición verdaderamente milagrosa de ir por la calle y decir que tengo que parar. Paro, saco unas hojillas que tenga ahí de alguna libreta, cualquier cosa, y lo escribo de golpe. Luego hay distintas versiones porque he cambiado con el tiempo una estrofa, cuatro versos, tal y que igual. Pero es básicamente el mismo poema, ¿no? Y eso es como, para mí es milagroso. Es como, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo parar de escribir este poema? Y porque luego casi no se modifica, ¿no? Es como, quizás algún día lo entendamos desde las ciencias cognitivas o lo que sea. Pero, de momento, creo que sigue siendo muy raro, muy raro. Bueno, tenemos hasta el infinito. Tú lo has propuesto y yo me lo tomo como súper literalmente. Todos estos poemas pueden reescribirse, todas las veces necesarias hasta el infinito. Pues ojalá. Hasta que el cuerpo aguante o hasta que el planeta Tierra aguante. Bueno, me gustaría meter a todos los chicos que he besado desde el año 1999 en una misma habitación. Me gustaría meter a todos los chicos que he besado desde el año 1999 en una misma habitación. Y volver a besar a todos los chicos que quiero volver a besar. Y besar en la mejilla, o tal vez en la frente, a aquellos a quienes ya no amo. Y decirles a los chicos cuyo nombre no recuerdo. Hola, ¿cómo te llamas? Y decirles a los chicos cuyo nombre no he olvidado. No he olvidado tu nombre. ¿Y tú? Me gustaría ponerlos en fila. Y mirarles fijamente a los ojos, uno por uno, por orden cronológico. Y asignarles no un número, sino un color y una temperatura. Y asignarles no un número, sino una canción pop de vocación mimética. Me gustaría ponerlos luego por parejas y hacer que practicaran su expresión oral en distintos idiomas. Me gustaría ponerlos luego en un círculo. En un círculo muy grande y muy ceñido en torno a mí. Como si todos los chicos que he besado desde el año 1999 fueran un solo vestido. Un solo vestido rojo de lunares blancos. Un solo vestido que me quito porque tengo calor. Un solo vestido que me quito porque tengo calor y porque quiero quedarme para siempre desnuda con todos ellos en una misma habitación cerrada con llave. Me gustaría cerrar con llave esta habitación y todas las habitaciones que son la misma habitación y no decir nada. No decir nada durante tres o cuatro minutos. Y que se extrañen un poco. Y decir luego, muy tenuemente, en el momento justo, que empiece la fiesta. Me gustaría que se lo pasaran muy bien. Bebiendo ponche cliché y comiendo emparedados cliché y bailando los unos con los otros. Y que alguien grabara un vídeo. Y que alguien sacara fotos comprometidas. Y que se distrajeran y que se entretuvieran porque la vida es eso. Y que pensaran muy sinceramente, me alegro de haber venido. Y que musitaran entre dientes, la vida es buena, qué tristeza tenernos que morir. Quiero que se hagan mejores amigos. Quiero que charlen animadamente sobre política verde y sobre adverbios. Y sobre cómo es difícil no pensar todo el rato en uno mismo. Y sobre cómo es difícil recordar ciertos nombres, olvidar ciertos nombres. Y sobre cómo es difícil escribir el poema que queremos escribir. Que en ningún caso verso sobre chicos. Ni sobre los besos de los chicos. Ni sobre chicos que se transforman en vestidos rojos con lunares blancos. Sino sobre política verde. Sobre el concepto de verdad y metáfora en la filosofía del lenguaje de Friedrich Nietzsche. Sobre la luz y la oscuridad como verdad y metáfora de ciertas preguntas morales. Que necesitan de otro vocabulario. Que necesitan de otro vocabulario mejor. Que no se base ni en titilaciones ni en sombras de titilaciones. Sobre las normas y las transgresiones en la poesía amorosa de Alfonsina Storm. Sobre la poesía social de la posguerra española. Sobre política verde y sobre cómo es difícil no pensar todo el rato en ciertos nombres. Y en la promesa ético-estética del expresionismo abstracto y en Dios. He mentido. Sí que me gustaría asignarles un número. Un número muy grande y muy ceñido en torno a mí. Que me permitiera repasar en orden cronológico todos los acontecimientos. Me enorgullezco de haberme besado con chicos tan guapos. No me enorgullezco de los poemas que he escrito. Que son obviamente malísimos. Sino de los poemas que me leyeron todos los chicos que he besado desde el año 1999. Me enorgullezco de recordar ciertos nombres. De olvidar ciertos nombres. Y de estar aquí. Aquí en esta habitación. Aquí en esta misma habitación. Cerrada con llave y a la vez muy entreabierta. La posibilidad de la música. La música que de repente empieza a sonar muy fuerte. Muy fuerte y todos bailan. Todos piensan. Me alegro de haber venido. Me gustaría que ninguno se sintiera desplazado. Y que ninguno se diera cuenta de que en realidad lo que yo quiero ahora es hablar a solas con aquel chico. Me gustaría tomar del brazo a aquel chico y susurrarle. Sinceramente tenía muchas ganas de tomarte del brazo. Los dos libros que me regalaste me gustaron bastante. Los leí en un tren. Sinceramente el episodio de sexo salvaje estuvo genial. Pero opino que deberíamos casarnos o algo así. No en serio deberíamos. Me gustaría no clasificarlos. Pero estoy segura de que los clasificaría porque clasifico todo. No lo haría por edad o por nacionalidad o por aptitudes o por estado civil. Habría dos grupos. El grupo de los chicos con los que fui yo. Y el grupo de los chicos con los que no fui yo. Dentro del grupo de los chicos con los que no fui yo. Seguramente habría algún chico impertinente que preguntaría. Si no eras tú, ¿quién eras? ¿Pridric Nietzsche? Pero me he preparado una contrarréplica fulminante. Es una manera de hablar, chico. Al fin y al cabo, siendo rigurosos y siguiendo a Friedrich Nietzsche, la vida es eso. Maneras de hablar. Me gustaría volver a ponerlos en fila. Y confesarles uno por uno, por orden cronológico y por empatía, cosas secretas. Del tipo, cuando acampamos en la playa, me sentí tan feliz que me sentí muy triste de tener que morirme algún día. O del tipo, una vez chateamos por Facebook durante ocho horas y amaneció y sentí que la vida era esto. O del tipo, no sé si ha sucedido o si no ha sucedido. Sinceramente espero que sí. Me gustaría volver a tomar del brazo a aquel chico que aseveró muy serio. Me gustaría volver a tomarte del brazo y follarte sinceramente. Y susurrarlo. Lo que te he susurrado antes no era broma. Me gustaría meter a todos los chicos que he besado desde el año 1999 en una misma habitación y hacer estadísticas y averiguar cómo me gustan los hombres. Si coger un altavoz y ponerme a declamar lo siguiente. Aviso. De vez en cuando meteré a muchísimos hombres que me gustan en un cuarto diminuto, que será metafórico o no será. Aviso. Estuviera de acuerdo en repetir aquel episodio de sexo salvaje y que aquel chico se venga conmigo a donde yo diga que es básicamente a mi casa. Aviso. Aviso. No me hables de política verde. Háblame de prolongaciones y de espontaneidades y de la inmortalidad del amor, etc. No pasa nada si mientes, pero mejor si no mientes. Bueno, mejor dicho, no mientas. Aviso. Aviso. Cuando tenga 58 años me convertiré al catolicismo o alguna otra confesión, pero siempre de la ala dura, porque te lo aviso, constantemente estoy al borde de creer en cosas extremas. Soy una muchacha exaltada. Envido a los párrocos, del mundo rural y a todas las señoras espirituales. Aviso. Tengo muchísimo miedo de la locura y de la maldad y del teatro de Eugino, Ney y de Edward Alby. Aviso. Me encantan las enumeraciones. Aviso. Mis preferencias eróticas están bastante definidas y a estas alturas no sé si voy a cambiar. Aviso. Aspiro a morirme con mucha tristeza de morirme, siendo ya muy anciana y habiendo acumulado ya mucha sabiduría. Me visualizo claramente columpiándome en una mecedora, en un porche, riéndome a carcajadas de un chiste absurdo. Me gustaría volver a ver a todos los chicos que he besado desde el año 1999, tal y como eran entonces y tal y como son hoy, dos o tres veces más. En dos hoteles, fiestas privadas, en las que suene de repente y muy fuerte, muy buena música. Todos desnudos, bajo un cielo rojo y blanco que sea, como un vestido ajustado que me quito porque tengo mucho calor. Tengo mucho calor. Me gustaría volver a ver a aquel chico 500 veces más. Gracias. Gracias. ¿Quieres que te cambie el micrófono? Ah, no, no. ¿Quería mejor? Estoy bien. ¿Está bien? Vale. Jo, gracias. Perdón, no creía que no te había creado improviso porque habíamos contemplado la posibilidad. Habíamos contemplado la posibilidad. Es cierto que hacía años que no lo leía porque siento una distancia y también, sí, es por eso, porque siento como una distancia. Sí, sí, sí. O sea, es cierto que leía, bueno, que yo ya lo conocía. O sea, es como si fuera a leer un bohema casi, casi de otra persona, casi. Casi, todavía no. O sea, me veo, pero hay como, ostras, que al final son ocho años. Sí, sí, muy bien. ¿No? Sí, sí. Es un montón. O sea, en ese sentido me interesaba que lo leyeras porque es verdad que yo, en un sentido, también pienso que es otra persona que ha escrito ese texto y que también pertenece a otro momento de la vida y a otro momento de la literatura. Pero que tiene un sentido que exista dentro del libro, también por esto que estamos hablando de la relación con el tiempo y con cómo los textos se van acompañando. Y en un momento dado, pues ya quieres dejarlos ahí, pero podría ser reescrita hasta el infinito. O sea, es complejo. O sea, realmente no es cierto decir, ¿no? Lo siento como mío. Lo siento como mío, pero es muy raro esto de mío, no mío, ¿no? Sí. Lo siento lejano, digamos. Lo siento como una fotografía cuando hables el algún familiar que estás tú, pero es como, guau, ¿qué ha pasado, no? ¿Quién es esta persona? Sí. Hay un momento en el que dices, en un momento dado de la revolución, esto es, del romance, comenzamos a viajar. Y bueno, creo que ahí está también muy claro esto que hemos dicho, de que el amor y el lenguaje o la poesía son lo mismo, ¿no? Y luego decías, ¿cómo escribir néctar y polen sin renunciar al sentido de lo trágico? Lo alegre y lo insoluble y el amor sin ortodoxia y algo más bello aún, lo bello inútil. Bueno, yo entiendo que hay un trabajo muy grande en eso, bueno, en entender que el amor y que el lenguaje lo es todo y que son lo mismo. Y bueno, no sé si te apetecería hablar un poco más de esto, ¿nos puedes contar algún secreto de cómo piensa Berta García Páez en su casa, en su habitación, con sus libros? Ostras, pues mira, ese poema es otro de esos poemas mágicos escritos seguidos. Y en ese caso fue porque fui a ver a la residencia de estudiantes a Danza Gajewski. Y me impresionó muchísimo. O sea, yo amaba su poesía y me encantó él como persona, como hablaba, como hablaba de su infancia, de Polonia, como leía. Me quedé como muy conmovida. Y le escribí esta carta, que obviamente nunca leyó, pero yo se la escribí como poniéndole ahí todo, ¿no? Como, esta soy yo en este momento, todo lo que mueve en mí tu poesía, ¿no? Y bueno, pues esa es la historia de ese poema. Y ahí yo le estaba leyendo mucho a Nietzsche, claro, y estaba comparando un poco la visión de Anza Gajewski con la de Nietzsche. Y bueno, pues, no sé si te apetece leerlo o si no te cuento otra cosa. Pues, ¿puedo leer ese poema? Dale, no, nada. Que es de la primera época, que no se lo he listado. 71. Claro, yo creo que esto es 2011, 2012, por ahí. Esas lecturas como tan importantes que uno hace a esas edades, ¿no? Que afectan tantísimo. Y ahí también estaba yo leyendo. En el siguiente poema, cuando veis a Freud, estaba como entendiendo que no todo es voluntad, no todo es razón. Uno no puede diagramar su personalidad, uno no puede entender todos los porqués, todas las razones, etc. Y estaba yo un poco pensando sobre todo eso. Entonces, este poema se llama Charla con Adán Zagayewski, que charla con Friedrich Nietzsche en la terraza del sanatorio. Mi más querido Adán Zagayewski, estás en la terraza que ya comienza a helarse, amigablemente charlas con un bigote húngaro sobre la ley de las consecuencias imprevistas de la siempre embarazosa acción humana y europea que anunció Robert Merton. Mencionas a Ana Frank y toses. Mientras, estás en la residencia de estudiantes. Yo, embobada y fértil en la primera fila, tomo nota de cómo escribir néctar y polen sin renunciar al sentido de lo trágico, lo alegre y lo insoluble y el amor sin ortodoxia, que hago más bello aún, lo bello inútil. Tú no lo sabes, porque transitas, porque trasladas, poemas en rutas, sedas. Pero mi cólico nefrítico se está fraguando in situ. Mi emoción, en castellano viejo, cuando dices infancia, sangre, días festivos, en polaco, hay que verla. ¿Qué son las palabras? Di, ¿por qué preguntas? ¿Qué quieres que responda? ¿Esperas un pantone de colores pastel o un eufemismo? Y ahora estás firmando autógrafos en la tarima. Yo, intestinal, te digo, I love your poetry. He leído mil páginas tuyas y digo, I love your poetry. Los rasgos fenotípicos de ser un ser feliz y fácil, sin simplificar demasiado, me recuerdan a los conjes y a mi novio. Tengo envidia. En las terrazas habéis dispuesto dos sillas frente a frente. Fridigitú, helenizando el mundo. Os veo desde fuera, desde el borde del conjunto. Le planteas ahí la hipótesis serena, dignificante, de que muera Dios por mano propia. Y él se ríe. Yo pienso en la frase aterradora de un sociólogo. Los vínculos son flujos. Hoy los vínculos son flujos. ¿Alguien nos quiere? Di. ¿Alguien nos quiere? Pero tu mano no es un flujo. Firmas y me dices, this is very moving for me, Berta. Pero di, Adam, ¿qué son las palabras? ¿Por qué lo quieres saber? A pesar de la comunidad literaria y a pesar de la comunidad de los amantes, mi más querido y respetado, Adam Fagayeski, has de admitir la soledad. Tú la contemplas. Por eso, aspiro a no fingir y sí a describir calles rurales con colores primarios sin negar el horror y a rascarme el permafrost de la caja torácica y a guardar en una vitrina infalible los breves instantes de enlace. Amor, párrafos y medicamenta verboru. Estamos los tres aquí reunidos y me siento muy bien. I love your poetry. This is very moving for me. Good luck. I love your poetry. Pues justo, o sea, iba a ir por otro lado, pero justo has mencionado esta movilidad de los colores primarios. Y entonces, es que te acaba de llegar a costar, no me digas, justamente a dirigir a ti. Y no sé si no la puedes ver. ¿La tengo que leer ahora? Sí, leer, a ver. Oh, my God. Oh, my God. Verde, sartreuse, menta piperita, más rosa. Abro comillas de cita. El color me posee, no siempre me poseen. Ese es el significado de esta voz feliz. El color y yo somos uno. Pierrocita, berta. Sol, naranja con sol, novela negra con novela rosa, el roja magenta de tu tacto, rojo al tacto. Tengo una luz frutal, naranja. No sé quién será, quizás una persona que se llame con un color. Quizá también por clic, de pronto. Puede ser, puede ser, puede ser. Resucitado. Resucitado. O, yo qué sé, desde allá. Espera un momento, ¿esto lo he dicho yo? ¿Lo del color me posee? No, eso lo he dicho yo. Ah, vale, vale. Pero todo lo demás lo has dicho tú. Vale, vale. Entonces, bueno, creo que es bonito que nos hables de los colores. El otro día te oí en una entrevista que decías que eras muy amarilla. ¿Esto es algo así? Sí. No que soy muy amarilla, sino que muchas veces acabo el poema con un toque de amarillo. Ok, esto es. Me encanta. Sí, lo mismo los coladas y todo eso, ¿no? Como ver, color es muy importante para mí y a veces como a un nivel simbólico, digamos, la historia de los significados históricamente construidos de los colores. Y a veces una cosa mucho más visceral, sensorial, como quieras llamarlo, de realmente fliparlo con los colores, ¿no? Y, bueno, dentro de poco sale un ensayo que habla de un montón de cosas y una de las que habla es el tema del color de la poesía. Y ahí cuento un poco que me acuerdo que en el cole, en la clase esta de, creo que no era Historia del Arte, era antes, creo que era la clase de práctica, el profesor nos habló del fauvismo y yo me quedé loca. Dije, claro, lógicamente, un caballo puede ser azul, es que es así, ¿no? Y como que de pronto encontré una especie de marco teórico para explicar mi experiencia desde siempre. Yo te veo y veo unos colorcillos, o sea, te asocio a, llámalo ahora, llámalo como tú quieras, ¿no? Pero sí, muy importantes y de una manera quizás un poquito irracional, no sé. O sinestésico. O sinestésico. Bueno, este poema se llama Casa Giratoria y está inspirado en un cuadro de Borclé que, si no recuerdo mal, se llama o Casa Giratoria o Casa Rodante o algo así. Y, bueno, fue un encargo de Alberto Conajero para el Festival de Otoño en colaboración con el Thyssen. Así que, pues, pude ir ahí a ver el cuadro, verlo muy cerca y fue muy guay, la verdad. Pero, claro, tampoco quería hacer el típico poema expresis descriptivo, sino un poco intentar conectar mi persona con lo que yo capto, que es la persona de Paul Klee, me parece, bueno, no sé. Forma parte de todos estos grupillos de poemas que son básicamente autorretratos. Entonces, se llama Casa Giratoria. En el mundo normal, para girar, necesitarías un eje. Pero en el mundo de Paul Klee... Ahora, ahora... Bueno, nos esperamos que con mucha intensidad podemos recuperar un poco de alimento. Bueno, entonces voy a comenzar de nuevo. Casa Giratoria. En el mundo normal, para girar, necesitarías un eje. Tienen perfume. Tienen razón los perfumes y yo soy la chica de las pitayas. Recorro la ciudad buscando pitayas. No tengo... 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 La casa giratoria del mundo de Paul Klee. No tengo eje. Tengo añicos de perfume. Vivo como bandida. Salteadora de caminos. No giro sobre mi eje. Giro sobre mi limbo. Giro sobre mi filo. Vivo en el zakizami. De la casa giratoria en el mundo de Paul Klee. Y de la fe. Tienen razón los perfumes y yo soy la chica de las pitayas. Y el giro es un amago de magia. El color es una puerta. El sol parnasiano de Paul Klee, que es el sol impresionista de Claude Monet, es el sol que vine a ver y me quedé. Amanezco, existo y anochezco en el zakizami, de la casa giratoria, en el mundo de Paul Klee. Acabo exhausta después de rodar por la ciudad, como esférica sed, buscando puertas. En el mundo normal, para girar, necesitarías un eje. Pero yo soy una bandida de ejes. Y vosotros salteáis los caminos. Y yo soy una ladrona de ejes. Y vosotros sois bellos. Abrid las puertas. Tienen razón los perfumes y yo soy la chica de las pitayas. No sé si tengo alma. Y no sé qué hago en el zakizami, acaparando pitayas. Espolvoreando pitayas con añicos de perfume. Y no sé qué hago. Y no sé qué hago en el mundo normal. Y no sé qué hago. Y no sé qué hago en el mundo. Bueno, por aquí como que me ha nacido otra postal que acabo de llegar. Y que a lo mejor nos puedes leer. Ah, ahora lo entiendo todo. Antes me has dicho, sí, sí, el poema de postal escrito por las dos caras, lo veo. Bueno, aquí dice Lugano. ¿Mamá? Amor, amor y lenguaje. ¿De verdad que no puedes prescindir de estos errores? Se quedó algo turbada. Bajo la mirada. Bajo la mirada. No respondió. ¿Y acaso no fue él quien te dejó la necesidad absoluta de esos errores? Creo que sí, dijo ella. Y con todo esto, dije riendo, encima no eres nada fácil. Pero si no se cometieron errores, sería enfermar, dijo ella. Como un libro abierto, dijo. Hablas como un libro abierto, dije. Me encanta. Esta postal que acaba de llegar, pone Lugano, pero bueno, directa de Lugano, la ha escrito Margaritura. La ha escrito Margaritura porque estaba convencida de que Berta, cuando habla del viaje, cuando habla de los barcos y cuando habla del mar y cuando dice, algún día navegaremos mucho y luego atracaremos bronceados, leídos, en el buen puerto del buen mejor libro que nunca se acaba. Estaba pensando en ella. Ella, Margaritura, está convencidísima de que tú estabas pensando en ella y que le estabas escribiendo poemas de amor. Y luego, pues también yo he aprendido que quizá aunque pudieras estar escribiéndole a ella, en realidad estabas escribiéndole a Fibel y el Nuevo Mundo, ¿no? Fibel el ratoncito que viajaba desde Rusia a Estados Unidos buscando una vida mejor, ¿no? Y que esto parte de las obsesiones de Berta con los barcos y con los viajes, porque eran, bueno, en su infancia eran momentos, ¿no? Me has explicado de... bueno, explícalo tú. Todo imaginativo, ¿eh? Vamos, yo el tema de los barcos no lo controlo para nada. Bueno, pues sí, es curioso, ¿no? Como lees un poema y ves ahí tienes unas obsesiones, una acojadura de una imaginaría súper densa y te lleva a grandes escritoras o grandes libros, ¿no? Y a veces no es así. Y en este caso, pues, hablando de, oye, ¿y por qué esta obsesión con los barcos y no sé qué? En realidad no lo sé, pero tratando de encontrar algo, pues, libros y películas de la infancia. Muchas tienen que ver con grandes naufragios, aventuras, no sé qué. Y yo desde luego era muy fan de Fibel. Muy, muy fan. Y me encantaba y todavía me sé la canción y, en fin, un montón de pelis de Disney también muy importantes, ¿no? Y luego, pues, las típicas experiencias de la infancia, de ir a la playa, ensoñarte, ver, entre comillas, piedras preciosas en la playa, ¿no? En la arena. Y en verdad son trocillos de cristal que el agua del mar ha redondeado, ¿no? Pero la mente infantil es como, wow, voy a buscar piedras preciosas en la arena y esa es como la gran aventura. Y creo que aún me queda mucho de eso y, de hecho, eran piedras preciosas, ¿verdad? ¿Estáis de acuerdo en que no eran trocillos de cristal de botella rota? Pues sí, eso es. ¿Otra postal? ¿Hola? Pero bueno, Berta, querida, voy a intentarlo. Tú y yo siempre. Oh my God. Rainer María. Rilke. Me muero aquí mismo que me escribe Rainer María Rilke. Madre mía. Voy a intentarlo, ¿qué quiere decir? Wow. Es que, ¿sabéis qué poema es ese? Es que no lo sé, entonces por eso te lo pregunto. Es que es un poema increíble. Os lo puedo leer. Es que tengo el móvil por ahí encerrado, no sé qué. No, no está. No, no está, no está. Bueno, sale en el ensayo, que lo cito. Venga, perdón. Y uno de los versos es, pero voy a intentarlo. Es impresionante ese poema. Lo traduce Antonio Pau. No sé si alguien lo conoce. ¿Sí? Sí. Conozco mucho. ¿Sí? Muy bueno. Y una biografía estupenda. Ah, pues. Pero, ¿sabéis qué poema digo? Sí. El de vivo en círculos concéntricos. No sé qué, no sé cuándo, no sé, me lo voy a hablar. No sé si soy un vendaval o si soy un gran cántico. Ese poema quizás son los mejores poemas del mundo, no sé. Me parece que resumen la existencia toda. Bueno, solo citas en uno de los poemas que ha sido uno de mis favoritos, pero que yo creo que les vamos a dejar con el misterio de que lo legan en su casa a solas, aunque es uno de los que se puede leer en voz alta, porque hay algunos de los poemas de este libro que están escritos para hacer leyos en voz alta. Y no sé cómo vamos. El poema, ¿qué te refieres? ¿Es el de cinco minutos? ¿Es el de cinco minutos? Tenemos cinco minutos. Es el de la treintena, este que te dice que no es treintena, sino treinta, cien. El de hacer un testamento a los treinta años. Bueno, en ese momento, veintinueve, ¿no? Mirando que venían los treinta años. Entonces, como nos quedan cinco minutos, yo sé que tú, entre otras cosas, estás haciendo un cambio en tu vida y te está... Uno, dice. Uno de todos esos cambios que estás haciendo tiene que ver con tu relación con la música y tu relación con el track. Entonces, bueno, yo me parece que no podríamos desaprochar la oportunidad esta que tenemos del directo y de que estamos con gente muy simpática y muy atenta para poner en prueba esto, ¿no? Sí, sí, total. Vamos, vamos. Ahora ya hay una página también, aquí la tengo, doscientos trece. Doscientos trece. No sé si nos vamos a atrever con todo o cómo. Venga, vamos a leer así. Es un tríptico de poemas de amor y Violeta va a leer el primero y el tercero y yo voy a leer del medio. Venga, dale. Venga. Vale. Entonces, empiezas tú con la doscientos trece. Ah, sí, empiezo yo con la doscientos trece. Espero hacerlo bien. No es fácil, ¿eh? Ok. Coracle, coracli, así me llamo Dios, yo no soy. Dios me dijo, tú yo soy coracle, eres mi coracli. Say what, dijiste tú. Yo sí entendí. Dios el say what de esta tempestad que es el say what de mi cabeza leva con velamen de la almena y nos mallea y nos zarpa y nos bandea. Rizad la veña. En bodega, yo lo he visto, yo lo he visto, rizad la veña. En bodega, las mirlitas de las gatas son la veba. Gatito, vámonos pa'l siglo trece, pa' que mi boquilla rece, pa' que se despierte el brazo del santito y me peine, los cabellos pa' bajarme de los cerros de mis penas y me vengue. Gatito, vámonos pa'l siglo trece, pa' que mi boquilla rece, pa' que su diente le pida a la virgencita de las ratoncelas un salto de gata, una torre pa' tirarme, los cabellos pa' bajarme y por ellos deslizarme como niebla y relente. Gatito, vámonos pa'l siglo trece, trece maravedíes, trece gatitos, trece preguntas pa' que mi boquilla rece, y por la girola veo que se mece el deambuleo de mi ronroneo y veo que mi boquilla crece, pa' que se despierte una fe y su crisis y me peine, pa' que se despierte una fe y su crisis y me lleve de la mano a un sangrando el santito y me peine, los cabellos pa' bajarme, los cabellos pa' bajarme, no sé a dónde y me peine. Gatito, vámonos pa'l siglo trece, pa' que mi boquilla rece un blues, pa' que se despierte el tú de la sangre de mi hambre y me peine, un salto de gata, una ratoncela pa' mi alma, una torre pa' tirar por ahí mis cabelluelos y bajarme y deslizarme los colores de ellos blues como niebla y relente y que me vengue, ya sin aire, no sé a dónde, quién o qué, no lo sé pro que me vengue, el blues sabrá, Dios proveerá, niebla o quizás el blues sabrá, Dios volverá pa' que mi boquilla rece su rocío de una noche y que un día o un siglo hoy me encuentre, Dios volverá pa' que mi boquilla rece. Coracle, coracle, así me llamo Dios, yo no soy, Dios me dijo, ama a tu amor, caza a tu kids, say what, dijiste tú, yo lo lami, Dios es el say what de esa presencia, que es el say what de la galerna, ella de regalo para todo, un poquito de mi oraje, un poquito de certeza, las mierlitas de las gatas son la brega y lo sabemos, un poquito de clemencia, con lo puro de mi garra, con lo puro de la garra, del velamen, de la almena, encubierta en la esquinera, en el foso, en la carena y las gulas, la gata son muy fuertes, lo sabemos, hacia abril y que viva la gaterra de mi gula, hacia el sur, hacia el mar, hacia la tierra, en la tempestad, en la tempestad, eras de regalos para todos, muchas eras, un poquito de mi oraje, un poquito de certeza, cuando yo me apasiono y la lengüeta luna a mi kids, relampaguea mi cabeza o corazón o no sé qué, lo que Dios quiera. ¡Qué bueno! ¡Aplausos! 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 Yo espero que tu futuro es que se pongan todas a temer que hablaba de estar aquí, a Paed. Como se dice en las citas, tenemos que hacer esto más, ¿no? Sí. Pues bueno, creo que ya hemos llegado al final y que nos lograba decir algo. Voy a decir algo porque al principio yo tenía muchas ganas de escucharos y me parecía como perturbar el ambiente tan estupendo que hay esta tarde aquí en la Alberti. Berta, has presentado ya en la librería Alberti, creo que este es tu tercer libro, si mal no recuerdo, Violeta también hemos tenido la suerte de tenerla aquí. Y yo voy viendo que cada libro es diferente, cada libro es distinto, cada libro está como iluminado por una gracia y desde luego Corazonada es eso, ¿no? Es un golpe fuerte de corazón y me encanta, o sea, me encanta. La lectura que habéis hecho ha sido fantástica, ¿no? Es verdaderamente estupendo el libro, enhorabuena. Y quería también disculpar a Elena Medel, que me estaba escribiendo ahora, que estaba muy atenta, no ha podido venir porque se encontraba mal y se encontraba muy mal porque tenía muchas ganas de estar aquí con todos vosotros y con vosotras dos, ¿no? Y os voy a leer lo que me ha puesto para... Dice... Es un placer siempre publicar un nuevo libro de Berta, una experiencia descubrir qué camino sugiere, qué nuevas aventuras nos depara su poesía. Su poesía siempre es justo eso, una aventura, puro asombro, exigencia de lenguaje y pensamiento y puntos suspensivos. O sea que todo lo demás ya lo ponéis los lectores, lo ponen los lectores, así que muchísimas gracias a todos. Es fantástico, es una fiesta eso del lenguaje, de la sorpresa, de la curiosidad, de la gracia y de la ligereza, sobre todo. Así que enhorabuena, enhorabuena a las dos, Violeta, también por esas cartas geniales. Los libros están en caja por si queréis alguno... Sí, vamos a poner la firma arriba, ¿no, Ana? Sí, vamos a poner la firma afuera. Hace buen tiempo. ¿Quieres decir algo más, muy breve? Yo ya estoy. Que muchísimas gracias por acogernos en esta librería maravillosa, que siempre es un hogar, la verdad. Muchas gracias. Y sí, es cierto que muy triste que Elena no haya podido estar con nosotras, desde aquí las dos te mandamos buenos deseos. Estará por ahí, mirándonos. Y nada, que también realmente aplausos a Elena Medel, porque se ha currado este techazo. Nada fácil de editar. Aunque ella me dijo que le cuesta más editar otros, pero no sé, yo veo que este libro ha sido bastante fuerte. Y bueno, también repetir lo que he dicho en otras ocasiones, que Elena es súper importante para mí, como su criterio es muy... muy importante. Me da confianza cuando tengo dudas y digo, oye, esto es un horror o tiro por aquí. Siempre me aconseja muy bien. Siempre apoya. Y también me parece que entiende muy bien mi proyecto. Y no creo que sea necesariamente fácil de entender, ¿no? Como que si no... Si no eres cuidadoso, quizás puedes pensar que doy bandazos o lo que sea. Y creo que ya entiendo muy bien cómo se liga una cosa con otra, cómo se conectan los libros, por qué salen cuando salen, ¿no? Porque ahora estos poemas tan antiguos se juntan con los más recientes, todo el tema de la fantasía también lo entiendo muy bien. Y nada, eso queda desde aquí. Gracias, Elena. Y que te mejores. Pues muchísimas gracias. Aplausos. Aplausos.